www.infobrisas.com Pronóstico del Tiempo Presenta el Señor del Tiempo, AMOF Para el día de hoy esperamos tiempo inestable, algo ventoso, con aire templado y húmedo en Mar del Plata El cielo pasará de cubierto a cubierto con precipitaciones Precipitaciones que incluye la probabilidad de alguna tormenta eléctrica El viento será moderado y regular de 20 a 40 km por hora del norte y del noreste La visibilidad estará reducida en áreas de precipitaciones Y la temperatura máxima estimada entre 16 y 18 grados Las perspectivas para el día de mañana anticipan tiempo mejorando parcialmente Algo ventoso, fresco, seco y la posibilidad de algún chaparrón intermitente alternándose con varias horas de sol El viento será el viento pampero, moderado de 20 a 30 km por hora del oeste y del sudoeste Habrá buena visibilidad horizontal y la temperatura máxima va a descender hasta los 13 o 15 grados Celsius www.infobrisas.com Información en su justa medida Asociate a Moff y obtené importantes descuentos en farmacia y perfumería 156 84 89 41